En realidad estamos habilitando el paso vehicular, queríamos hacerlo el día de la calle recreativa para que los ciclistas, los peatones pudieran transitarla. Nuestra idea en el plan estratégico que es desde el puente Rosario Victoria hasta el Arroyo Saladillo pudiéramos recorrer unido a nuestro río todo el camino. Y bueno, este trazo de Venido de la Costa, ustedes saben, nos costó mucho, tuvimos que trasladar la parrilla ferroviaria, pero por fin está terminado hasta calle Oroño, es una obra de más de 40 millones de pesos que lo hicimos con la articulación privada, fue parte de una compensación que el privado tuvo que hacer en el desarrollo de esta zona y obviamente ya licitamos y abrimos los sobres para la última etapa que sería Oroño-Dorrego. Así que bueno, en 5 meses más tendremos toda la avenida, pero hoy queríamos dejar después de tantas vueltas de venir desde el norte y perdernos por Francia y otras avenidas, queríamos que a partir de las 12 y media cuando se levante la calle recreativa quede habilitado al tránsito automotor. Aquí vamos a tener un nuevo problema en calle Oroño donde va a tener que girar, pero bueno, va a ser por poco tiempo porque ya está licitada y abierta la licitación para completar esta avenida hasta calle Dorrego con luces LED en la parte que nos falta porque nos quedó una parte con luces LED y otra parte con luces más antiguas, pero bueno, en muy poco tiempo toda terminada y hoy, pero disfrutando, por fin podemos venir del norte y llegar al centro de la ciudad por la avenida de la costa.